La India es uno de esos países que incluso a día de hoy, en el año 2021, sigue manteniendo muchas de sus costumbres y tradiciones más antiguas. Pero ojo, porque no te estoy hablando de cualquier tipo de costumbres y tradiciones, sino de unas muy, pero que muy oscuras, que a nosotros que vivimos en el mundo moderno nos cuesta muchísimo aceptar. En una sociedad terriblemente patriarcal como es la hindú, las mujeres sufren muchísimo. Pero lo que pasan a día de hoy casi podríamos decir que es nulo comparado con lo que tuvieron que vivir en la antigüedad. Ve preparando la mente para lo que viene, curiosita, porque hoy te voy a contar ciertos detalles de una tradición hindú que no vas a ser capaz de procesar. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. ¿Conoces el impuesto sobre la renta, verdad? Vaya que si lo conoces, Mar, vaya que si lo conoces. Conocemos también el impuesto de circulación, el impuesto de servicios, el impuesto sobre el valor añadido, en fin. Tenemos una amplia y hermosa colección de impuestos que rigen nuestro día a día. De acuerdo, hasta ahí bien, pero ¿conoces el impuesto sobre el pecho? Sí, mi curiosita. Me has oído bien. He dicho, ¿conoces el impuesto sobre el pecho? Te estoy hablando de un impuesto que está relacionado con una parte del cuerpo de la mujer. Bueno, acabamos de empezar el vídeo y ya te estoy escuchando desde el otro lado de la pantalla diciendo, ¿qué dices, Mar? Pero si eso es inhumano. Bueno, pues prepárate para lo que viene, porque no has escuchado nada todavía. Nos vamos a ir hasta el siglo XIX, cuando el estado llamado Travancore sufría una de las peores discriminaciones contra las castas inferiores y, concretamente, contra las mujeres en particular. En el estado de Kerala, la desigualdad era una práctica común. Para que te hagas una idea. Si un hombre de una casta inferior se dejaba bigote, tenía que pagar un impuesto por llevar el bigote. Si una mujer de una casta inferior llevaba una joya, tenía que pagar un impuesto por poder llevar esa joya. Y el impuesto sobre los senos en concreto del que te voy a hablar en el vídeo de hoy se denomina Mulacaram y consistía en una cantidad de dinero que tenían que pagar las mujeres de castas inferiores si es que querían cubrirse los pechos. Aunque, que Dios me perdone por lo que voy a decir, esto no tiene ni puto sentido, en el siglo XIX la gente seguía religiosamente el sistema de castas. Así fuera absurdo hasta más no poder. Y el hecho de llevar ropa era considerado un símbolo de riqueza. Es precisamente por esto que a las mujeres de castas bajas, las mujeres de clase obrera, pues no se les permitía taparse la parte superior del cuerpo, ni tampoco el rostro, ni tampoco la cabeza. En resumidas cuentas, mi curiosita, se les consideraba demasiado indignas y apestadas como para tener el derecho de poder llevar ropa. Mientras que las mujeres de las castas superiores podían ir correctamente vestidas para tapar sus cuerpos de las miradas indiscretas, pues las mujeres pobres solo tenían la opción de cubrirse si es que pagaban un impuestito. Y esto, como tú comprenderás, pues era imposible. O sea, porque no tenían dinero ni para comida que llevarse a la boca, pues van a tener dinero para andar pagando ropa con la que vestirse. Es imposible. Pero, curiosita, eso no era todo, porque si pensabas que el impuesto sobre los senos ya era suficientemente malo, tienes que saber que este impuesto era variable. Es decir, no todas las mujeres tenían que pagar la misma cantidad si querían cubrirse el pecho. Cada una tenía que pagar una cantidad personalizada, porque todo dependía del tamaño de sus senos. Eran los oficiales de las clases dominantes los encargados de visitar casa por casa de las castas inferiores para recaudar por sí mismo el impuesto sobre las pechugas. Vamos a llamarlo así para quitarle un poco de hierro al asunto, porque de verdad que el vídeo se está poniendo bien espeso. Tocaban y medían el pecho de cada una de las mujeres de casta inferior. Ya de paso se iban para casa contentitos, porque probablemente lo hacían por esto. Y de esta forma anotaban en un cuadernito y podían calcular cuánto impuesto tenía que pagar cada una de ellas. En este punto de la historia es donde vamos a añadir a una mujer que es, sin duda alguna, la máxima heroína de la época. Ella se llama Nangeli. Era una mujer de la aldea de Chertala, que venía durante años teniendo que soportar estas humillaciones de las clases gobernantes. En su comunidad, Nangeli era conocida como la mujer más hermosa de todas y además la más feroz, porque era toda una guerrera. Así que cuando cumplió 35 años se le llenó el gorro de higos y dijo basta. Ella no estaba dispuesta a seguir cumpliendo aquellas estúpidas leyes y no iba a tolerar más que llegaran unos tipejos a sobetearle el pecho y a decirle me tienes que pagar X porque lo tienes más grande o porque lo tienes más pequeño. Cuando su rebelión contra la autoridad llegó a oídos de los altos gobernantes, pues estos enviaron a los recaudadores más férreos que tenían en su chupipandi y dijeron esta se va a enterar que dice que no va a pagar. Ya verás cómo vas a pagar. Cuando llegaron, Nangeli no solo hizo esperar a los funcionarios en la puerta de su choza durante largo rato. También se le ocurrió una idea estupendísima con la que estaba segura de que iba a terminar con toda aquella gilipollez. Planeó su venganza, pero la planeó de una manera... Ojo con lo que te voy a contar, de verdad, porque te va a poner los pelos de punta. Nangeli preparó en el interior de su choza una gran hoja de plátano, encendió una lámpara y se dispuso a servir en bandeja su respuesta, pero literalmente. Porque cuando abrió la puerta de su choza apareció Nangeli ensangrentada de pies a cabeza y en sus manos llevaba una hoja de plátano y sobre la hoja de plátano iban servidos sus dos pechos. El recaudador se quedó tan, pero tan acojonado que se desmayó allí mismo delante de ella. Nangeli se los había cortado para poner fin a aquella humillación. Si aquello era lo que tan mal le estaba haciendo tanto a ella como al resto de las mujeres de su aldea, pues dijo, me los quito y se acabó el impuesto, ¿verdad? Ahora no voy a tener nada que pagar porque no tengo nada que cubrir. Nangeli falleció ese mismo día debido a la gran pérdida de sangre, obviamente, y su esposo no pudo soportar la pérdida de su guerrera y se arrojó a la pira de fuego en la que estaban quemando el cadáver de su esposa y allí murió con ella. Porque no quería quedarse en este mundo sin su esposa. Mira, mi curiosidad, no existe en la historia de la India una historia semejante por la que alguien de una manera tan desinteresada se sacrificara no solo para pedir respeto para sí misma, sino para pedir respeto para todas las demás mujeres. El rey de Trabancore, cuando llegó la noticia de lo que había hecho Nangeli a sus oídos, quedó completamente horrorizado por lo sucedido y retiró el impuesto después de su muerte. Afortunadamente, en el año 1924 se puso fin a este estúpido sistema de impuestos, así que podemos decir que lo que hizo Nangeli, por lo menos, su gran sacrificio no fue en vano. Existe otra versión de la historia, porque por supuesto han pasado 100 años desde que sucedió esto y a lo largo del tiempo tú sabes que los hechos se van modificando, van saliendo leyendas alrededor de lo sucedido, etc. Y algunos creen que esto no sucedió así, que la verdad fue otra y es que los recaudadores cuando se enteraron de que Nangeli no quería pagar el impuesto, el rey los mandó de forma muy iracunda, dijo tenéis que ir a por ella porque se está rebelando y tenéis que ir a darle una lección. Entonces dicen que los recaudadores fueron los que llegaron a su aldea, la buscaron y la atacaron y fueron ellos los que le cortaron el pecho. Sin embargo, para que el rey no tuviera nada que ver en el asunto y ellos se lavaran las manos, se inventaron esta historia de que ella misma se había sacrificado para no tener que pagar este impuesto. No se sabe realmente cuán de las dos versiones es la verdadera y la cierta, pero todo apunta a que es la primera que te he contado, a que verdaderamente fue Nangeli la que se sacrificó no solo por sí misma, sino por el resto de mujeres. Sea cual sea la versión verdadera de la historia, la verdad es que el impuesto sobre los senos fue real, muy real, y que las mujeres tuvieron que sufrir muchísimo por los hombres dominantes, que es lo mismo que pasa hoy en día. Porque desafortunadamente tenemos que seguir viviendo en un mundo donde existe una misoginia inmensa y todo, lo siento mucho si a alguien le ofende, pero todo viene a raíz de las malditas religiones, que creo que es una de las mayores plagas que le puede haber caído encima al ser humano. Pero las religiones las creó el propio ser humano, así que bueno, supongo que cada uno tiene lo que buscó. ¿Qué te ha parecido esta historia, mi curiosita? Imagínate que tú hubieras vivido en esta época de Nangeli. ¿Tú qué habrías hecho si alguien te dice, o completamente un hombre te dice, tienes que pagar un impuesto si quieres cubrir tus pechos, si te los voy a toquetear a ver qué tamaño tienen y te calculo? ¿Qué habrías hecho? ¿Tú cómo crees que hubieras reaccionado? Déjame saber abajo en los comentarios, porque yo seguramente le hubiera metido un chancletazo en toda la boca y habría terminado como Nangeli. Muy probablemente. No te marches sin activar la campanita de notificaciones para no perderte nada del contenido que te tengo preparado para esta semana, que es suculento. Suscríbete si todavía no lo has hecho, que estamos a punto de alcanzar el reto de los 100.000 curiositos sin censura. Y yo te mando un suculento besote donde más te guste, para que pienses mucho en mí y para que se te cure el alma después de esta historia. Hasta el próximo día. ¡Chao!